¿Quieres hacer una transferencia SEPA en Binance y no sabes cómo hacerlo? Quédate en este vídeo que ahora mismo te cuento todos los detalles. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión te vengo a presentar de forma rápida y sencilla cómo hacer transferencias SEPA para tener saldo para luego poder comprar cualquier criptomoneda que esté en Binance. Así que no me enrollo más, vayamos con el primer paso de todos. Entonces el primer paso que tendrás que hacer es registrarte en Binance. Cuidado, no te registres en otro lugar que no debes, que a veces hay gente que se hace pasar por Binance o empresas y te la pueden liar. Si no quieres problemas tienes el link aquí abajo en la descripción y directamente te registras. Es muy fácil, verificas tu cuenta y ya podrás comprar. Entonces estarás en el punto que estoy yo, quiero comprar criptomonedas con una transferencia SEPA. ¿Qué hago? Pues nos vamos a comprar criptomonedas y aquí nos saldrán depósitos bancarios, tarjetas de crédito, comercios P2P, balance de efectivo y también pago a través de terceros. Pues obviamente nos vamos a ir a depósito bancario. Clicamos aquí, se nos va a abrir esta pestaña. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Ok. Lo más importante, ¿cuál va a ser la moneda que vamos a utilizar? La moneda fiat, no la criptomoneda. Yo ahora mismo, como estoy en España, pues obviamente me salen los euros, pero por ejemplo tenemos los Australian Dollars, tenemos el Brazilian Real, tenemos también el GBP, o sea, tenemos muchas monedas, incluso tenemos el peso mexicano. Entonces ponéis vuestra moneda que vais a utilizar para la compra. Yo en este caso, imaginaros que quiero comprar ahora mismo con euros, quiero hacer la transferencia bancaria SEPA. Y lo bueno es que no tenemos comisiones. Por parte de Binance no va a cobrar ninguna comisión, por lo que está bastante bien. Lo que tú cuando vas a hacer la transferencia bancaria, no vas a comprar la criptomoneda. Lo que vas a hacer es poner como saldo en tu cuenta para luego poder comprar criptomonedas. En cambio, la tarjeta bancaria, tú cuando compras una criptomoneda, la compras al momento. Es decir, si el precio ha bajado, tú puedes comprar con el balance de tu tarjeta bancaria. En cambio, tú cuando el precio ha bajado y quieres comprar con transferencia bancaria, no vas a comprar al momento. Vas a simplemente poner dinero a tu saldo para luego poder comprar criptomonedas. Por lo que si vais a hacer compras en un futuro, es mejor hacer transferencia bancaria o al menos si queréis ahorraros esas comisiones. Entonces, le damos aquí y vamos a poner aquí la cantidad que queramos. Por ejemplo, vas a poner 500 euros. Vamos a utilizar los 500 euros. Le damos a continuar y tenéis que obviamente dejar esto como está. Una cosa importante es que las transferencias bancarias, sepa, suelen tardar entre uno y dos días laborales en procesarse. Espera con paciencia hasta que llegue el fondo después de realizar la transferencia. Esto es importante porque depende del banco. Puede ser que tarde escasos minutos porque hay casos de que a lo mejor en dos o tres horas ya lo han recibido. Pero luego hay bancos que tardan incluso hasta cuatro días. Lo digo porque habrán habido dos o tres personas que por Instagram me han escrito y me han dicho Oye, que llevo cuatro o cinco días y no he recibido nada. Y no era un fin de semana sino que era el martes y a lo mejor lo recibían el viernes o incluso el lunes. Así que no hay que tener prisa con esto. Tarda un poco pero al final siempre acaba llegando. Entonces, le damos a continuar después de poner la cifra. ¿Ok? Y se nos va a abrir esto. Solo aceptamos los fondos que provengan de una cuenta bancaria a tu nombre. Esto es importante. Es decir, si yo me llamo Marc Nieto Trías, pues la cuenta bancaria que yo voy a utilizar para hacer la transferencia debe tener los mismos nombres y apellidos. ¿Por qué? Porque si no, no lo va a detectar y va a rechazar el pago. Y también en el nombre del receptor destinatario o beneficiario debe ser Binance. Esto es importante. O sea, estas son las dos cosas que tenéis que hacer sí o sí. El nombre vuestro completo de la cuenta bancaria que sea el mismo de la cuenta de Binance y luego que el nombre del receptor destinatario o beneficiario sea Binance. Porque si no, la vais a liar bastante. Entonces, le damos a confirmar y aquí nos saldrán destinatarios, IBAN, código de referencia, BIC, nombre del banco, dirección bancaria y cantidad. De aquí lo más importante que tenéis que tener en cuenta es el código de referencia. Es decir, vosotros vais a poner el IBAN. El IBAN os lo van a pedir 100% porque si no, no van a saber dónde va el dinero. Entonces, tú pones el IBAN, pones el destinatario que sea Binance y luego el código de referencia siempre lo puedes poner en concepto. Yo en concepto lo que hago siempre es poner el nombre completo para que sepan otra vez que soy yo y luego pongo un guión y pongo el código de referencia. Incluso podéis copiar los códigos, los nombres, etcétera, etcétera. Por lo que si aquí, por ejemplo, os da pereza escribir esto, lo podéis copiar o lo podéis copiar de aquí a la derecha. Igualmente, lo importante es esto, lo que tenemos aquí arriba. ¿Por qué? Porque aquí abajo, si lo estáis viendo, ya dice información adicional. Esto lo podéis poner si realmente queréis transmitir más información para hacer la transferencia. Como más información, menos problemas tendréis. Por lo que es mejor tomarse un tiempo para hacer la transferencia, ya que no va a ocupar mucho tiempo. Pero si ponéis, por ejemplo, el BIC, el nombre del banco, la dirección bancaria, más todo esto, obviamente, que es lo importante, pues tendrán todos los elementos necesarios para que aquella transferencia, en el caso de que no se pueda hacer, el dinero no desaparezca o no se pierda, sino que vuelva a tu cuenta y aquí no haya pasado nada. Así que lo fácil es lo que os acabo de explicar. Poner el destinatario, el IBAN, el código de referencia y luego poner esto para estar más seguros. Al final, no vas a hacer una transferencia de 10 euros ni de 20, que la podrías hacer, pero son transferencias de cantidades grandes, por lo que es importante siempre, siempre, siempre hacer la transferencia con toda la información posible, porque así nos evitaremos problemas. Y una vez ya tengamos la transferencia hecha, porque obviamente aquí no podemos hacer nada, de hecho, ellos lo que nos dan es un código que se genera, que es el de referencia, pues toca hacer la transferencia, como hemos comentado, le damos a enviar y tardará unos días. Depende de qué banco va a tardar más, va a tardar menos, pero siempre, siempre, siempre acaba llegando si no habéis hecho nada que no esté dentro de estos pasos que he contado en este vídeo. Igualmente, si tenéis dudas, me podéis contactar por Instagram, me seguís de paso, porque así no os perdéis ninguna novedad, pero esta sería toda la información. Al final, aquí también tengo yo el historial, ya veis que he hecho bastantes, bastantes comprillas, lo que pasa que recientemente ya no compro tanto, porque ya no tengo más Fiat, yo compré muchísimo alrededor de noviembre, diciembre del año pasado y de años anteriores, por lo que ahora mismo ya no tengo más para invertir, tampoco me interesa, porque tengo bastante, bastante invertido. Pero bueno, la cuestión es esta, chicos. Si tenéis alguna duda, contactad conmigo, si no, en los comentarios os voy a resolver todas las dudas, pero ya veis que no es muy complicado hasta el momento. De hecho, creo que Binance lo pone muy fácil para cualquier persona pueda invertir sin ningún tipo de problema. Así que bueno, familia, esto es todo, nos vemos pronto en el canal. Un saludito y hasta luego. Chao, chao. Chao.